para que la banda claro que se pueda mandar un solidito como de que no en esta tardiana super especial hoy en este programa super especial por conducto del sonido apocalipsis así que vamos con música hoy en este programa damas y caballeros por conducto del sonido apocalipsis para ustedes en esta bonita transmisión hoy feliz dominguito para ustedes se llama y se titula la cumbia del trombon la cumbia del trombon apocalipsis y esto es de publicidades exitos oye 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 y báilalo y gózalo hasta can de new jersey una vez más y una vez más para publicidades exitos toda la banda de can de new jersey la cumbia del trombon el poderoso apocalipsis como dice ritmo suave dice que pensaron y dijeron pase barrio ya llegamos el apocalipsis ya nos revolvamos para el spider para el ricky el seguetas el kikos para joni lo dice el edu y ya presente apocalipsis ritmo suave dice le cumbia del trombon para la banda de guerreros todo barrio alto los chacales ya presentes para el masacre bobby para el burro y el pequeño para el saga grillo el poder y el el borrego suave chulo los trombones oye oye Pedro García y se dice la banda de wisconsin indianapolis y se dice el sabor hoy sole y se para la banda de la once raza loca barrio pase hoy contigo apocalipsis échale el sabor licen y báilalo y gózalo gózalo báilalo gózalo el poderoso chulo venga la cumbia licen apocalipsis la familia collón la familia juarez está tenayla nueva y le presenta un celulo La familia Coyón Le come en el trombo ¿Sabe sabor hoy? Échale, dice Barrio Sonidero TV Todas las 5 de mayo Club de Nueva York ¿Qué sabor es? Dice 3, 2, 1 Ya llegó la gente de San Miguelito Papasla Con el número 1 Palpetejas El gusano Cholito Niño Chori y el Miki Todas las buenas San Miguelito Papasla Ya presente hoy Oye como dice La cuna en el trombo Ritmo suave Para empezar en chicos Y si somos como la espuma De la cerveza subimos y vivimos Apocalipsis Esta noche es puro paseo barrio Pacalucna Guerrero La familia García Échale el sabor hoy Mi chamaco es Ritmo Los mágicos Amapotalipsis Dice Ritmo Dice saludos para Elena Que se está haciendo el párrafo Es de Bosnia El chelacú me da el trombo Que suene Que suene Que suene Dice Pedro La García Y báilalo Y gózalo Y báilalo Y báilalo Gózalo Báilalo Muy bien Palito Chacales Todo va a llevar Tu tapa De la cinco guerrero Y es contigo Apocalipsis Pedro La García Y si una vez más Apoyándole Pedro García El poderoso Apocalipsis Para el sonido Mister Casanova Para el pequeño Bellen Campos Un saludo Apocalipsis Echeles a Balice Estamos Cilicianos Bienvenidos Lecumen El trombo Toda la banda De Filadelfia Conden y Jersey Irmos Para los chiles Chinos Un saludo El poderoso Apocalipsis Apocalipsis Echeles a Balice 19 Un saludo Un saludo Y se vengan Saludos Con la voz del diablo Vengan saludo Para el Cascabel Desde Misiones Puebla Que como la goza Toda la banda De Puebla El poderoso El poderoso Magno Apocalipsis Echeles a Balice Echeles a Balice La Cuma En el Trombo Suavecito Suavecito El sabor Hoy Estamos Iniciando La banda De Nueva York Brooklyn Mons Queens Y gózalo Y gózalo Y gózalo Esta noche la gente En el Paris En el New Jersey La banda De paseo Bienvenido Oye, oye Apocalipsis Y se ricea Suave La banda De Conérico Hoy Echeles a Balice Aja Cheles a Balice Dice De Catrán De Osorio Puebla El famosísimo Darwin Para Silve Perro Para el Maus Jordan Vélez Transmania Para el Monje El Zapito Toda la 20 Street Hoy con un sello perro Apocalipsis Oye Que sabores Sabes La Cuma En el Trombo Bienvenidos Hoy La banda De Guerrero Puebla Y se ven A salud Para Marcos Dándole duro Oye, oye Al caos con las carnitas Cuidado se tequemos las carnitas ¿Eh, carnal? Suave, suave, suave Pedro García El Saboro Y se dice La Cuma en el Trombo Mi compadre Fizarre Chitos Un saludo Conde de New Jersey Conde de New Jersey Toda su familia Sube El Poderoso Apocalipsis Se va la Cuma Se va la Cuma en el Trombo La gente Descantando Osorio Puebla Un saludo Toda la banda De Cholulita Clapa Guerrero Ajá Se va el Saboro La Cuma en el Trombo Se va la Cumbia Así se termina Con bastante ritmo Bastante sabor Creo que sí Para todos ustedes La gente que poco a poquito Nos está sintonizando Creo que sí Un saludo Bienvenidos hoy A esta transmisión Un miquito especial Para ustedes Un poco de música La gente que sí